En la traducción del módulo Unwork, que ha trabajado en él, y me pasó los archivos para mejorar el tema de la traducción. Aquí podemos ver cómo entrenan duro. Bueno, vamos a seguir con la campaña. Teníamos aquí varias cositas. La xenobiología en 17 días, la transmisión de satélites para poder lanzar un satélite más en 20, el satélite en 24 y el informe del consejo en 30. Nuestro primer informe que supongo que será bastante bueno. Y ya, bueno, dichas las presentaciones y los agradecimientos, vamos al turrón, que si no, no acabamos este juego... en la vida. Excavación completa. Vale, tenemos la excavación. Vamos a ver qué podemos construir. No, falicán no. Construir instalaciones. Aquí. Estaba pensando de hacer un generador de... de fisión. Porque nos vamos a quedar en breve, nos quedamos sin... sin energía, así que... Entonces vamos a hacer aquí esto del vapor. Sirve para hacer termo... Eh, joder... Cthulhu, ¿en serio te dirías que ponerte ahora a mi gato? Se pone ahora en plan mismo sim y se me pone a reflejarse por toda la cara y no me deja hablar. El gran tío. Bueno, vamos a hacer el generador de fisión. Por favor, gracias, comenzar la fabricación. Y nos quedamos con 70. Esperemos que pronto nos salga una... una misión de... que ganemos dinerito. Abducción. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Alemania, pues. Tobar. Ha llegado la hora de que te ganen los cuartos. Como es pequeñito, vamos a llevarnos... a gente para que suba de... de experiencia. No repli. No repli no... Es artificiero. Vale. Scully. Ya la tenemos. Darth Vader. Saracono está herida. Vale, pues vamos a llevar los que mejores puntería tengan. Tú te vienes. Tú te vienes. Hostia. Tú te vienes. Y tú te vienes. Vale, personal, bomba. Medic kit. Humos. Más pequeñito vamos a coger... Así va muy bien. Una de cara. Y todo lo que llevamos son rifles de estos. Fusiles de asalto. Fusiles de asalto lleva a Vader. Vale. Fusiles de asalto. Y cada... Este llevará... Supongo que llevará... Fusiles de asalto. Fusiles de asalto. Una carabina, tío. Una carabina. ¿Tú qué llevas? Asalto. Y si te ponemos una carabina... Vale, perfecto. Te vas a llevar... Tres carabinas y tres fusiles de asalto. Y venga. Vamos por allá. Nave de descenso en destino. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Ah, vale. Es un pánico de estos. Hostia, como he hecho de menos los... La misión era de terror del original. Vale. Hubiera estado muy guapo que hubieran hecho eso aquí. Aunque, vamos, es muy parecido, ¿sabes? Jefe central. Al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Transport, tío. Estraic 1 tiene luz verde para el despliegue. Aquí no salen porrones de alienígenas. Por todos los lados. Vale, este mapa... Me acuerdo de haberlo jugado. Y aquí salían mutones. Sí, aquí a la izquierda había mutones. En el enemy within. Así que... Yo subo a tomar. Vamos a ver qué ve en tus ojos. La cuadrola es esta. Posición confirmada. No vemos nada. Scully. 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 Vale, pues no... Salen mutones aquí. Vader. Me dirijo allí. No ves nada, tío. Pues me ha pasado una cosa muy curiosa. En el último vídeo que grabé. Me hice una misión... Que por cierto, también era aquí en Alemania. En Stuttgart. Pero no... Pero no era este mapa. Era todo diferente. Y luego me salió un ovni gigante. Y le mandé dos cazas. No lo pude derribar. Me tocó abortar las misiones. Y luego, cuando fui a hacer la misión... Pues... Cuando fui a hacer la misión... Movi los personajes... Y yo no sé qué pasó. Que se me abortó la misión. Y claro, como no guardé... Pues se me fastidió. O sea que me ha tocado volver a poner la partida del vídeo 2. Y volver a empezar. Así que... Cuando termine la misión voy a guardar. Lo tengo claro. No sé si es un bug o qué narices es. Pero... Ahí estamos. Armas con todos. Y ganamos más puntería. Vale, Scali. Entonces me confirmas que no hay nadie aquí, ¿no? No hay nadie aquí, ¿no? Vale. Pues vamos para adentro. Porque en el otro callejón... Está muy lejos. Como para dar la vuelta. Y me vuelvo que la acción va a estar aquí. Pero vamos. Tomar. Con tu velocidad... Rayo. Muévete aquí. ¿Cuánto os gusta romper los caparates, eh? Venga, con la leche. Vamos a tratar y luego no os los pagáis. Cabrones. A ver. Vale. Pues tú te vas a venir. Vayder. Voy hacia ese lugar. Johnson. Vamos a avanzar hasta aquí. Esto ya da la parte de atrás, de la tienda. Debería de explorar esta zona porque... Seguramente... Haya... Cositas por aquí. Muy tranquilo lo veo esto. Muy tranquilo lo veo esto. Así que... Por cierto, voy a guardar. Por si acaso. No me la vuelvan a liar. Yo qué sé. Vamos hasta aquí. Recibido, señor. Está muy tranquilo esto. Que no hay nada. ¿Dónde están los audios? Ajá. Me muevo. Pues nada. ¿Qué ha sido eso? No te preocupes, Vader. Pronto lo vas a comprobar. Cuatro. Tengo cuatro, ¿qué cojones cuatro o cinco, no? ¿Qué cojones cuatro o cinco, no? ¿Veir o qué? ¿Me dices que el que tiene más fácil de dar es aquel? No me lo creo. No me gusta nada. No me gusta nada esta posición. Y os voy a decir por qué. Porque yo solamente puedo disparar desde aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Entonces, paso de historias y me voy a ir aquí. Voy hacia ese lugar. ¿Sabes? Y que vengan ellas a por mí. Tobar, vas a hacer una guardia. De esas buenas que tú sabes hacer. ¿Parte que ves a uno, no? No, no ves a nadie. Scully. Vamos a dar la vuelta. Aunque por aquí también había. Puedes hacer una guardia ahí, ¿no? Una guardia, perdón. Todo lo que entre por esa puerta. Debe de ser radicado. Por aquí no creo que entre. Pero bueno. Vigilamos todas las posibles entradas. Son tan cabrones que no van a entrar. Tenerlo claro. Vamos, venir. Una guardia. Bonito agujero. Bonito agujero, ¿eh? Mirad, mirad cómo te ha puesto el culo ahí ofrecido. El culo ahí ofrecido, ¿eh? Tengo que deciros... He leído una crítica del XCOM 2. Que por cierto lo tengo. Me la compré el otro día. Y yo solo, vamos. Yo solo me reía. Qué buena que fue esa crítica. Bueno, vamos a ver. Pues no, no pienso eso de ahí hasta que no tenga disparo. Me muevo a la posición. Eso tenerlo claro. Bader sí que... Hostia, Scali, ve a uno. Un 58, tío. Joder. ¿En serio, tío? Bader sí que podía hacer aquí una liada, padre. No lo ves a ninguno. Hostia, no sé hasta qué punto va a ser... Va a ser buena esa ira hasta aquí, ¿eh? Sin disparar. No me atrae nada la idea, la verdad. Así que... Me muevo a la posición. Que también la podría liar a Estobar, pero... Se expondría aquí a que le disparen. Vamos a poner a Bader. Y luego... Hay sitio para Tobar ahí. La puerta. No. Andando. ¿Habrá guardias? Mmm. Ahí, Bader, tío. Perfecto. Baja confirmada. Es que no los veo, tío. No los veo, pero... ¿Me la juego? ¿No la jugamos? ¿Un misil ahí? A ver, hemos matado... Hemos matado a dos y dejado herido a... La llevo, tío. La llevo, la llevo. Joder. ¿Por qué? Eh... He oído cristales por algún sitio No veo ninguna ventana rota por aquí Tobar, de puntería, ¿cómo vas? Desde aquí te lo cargas Aquí hay dos, tío Hay dos ahí Qué pro eres, tío Qué pro eres, Tobar Vigílame el callejón Scully, no tienes cobertura hasta aquí Aquí ¿Qué hay dos? Ah, no hay uno Vader Voy hacia ese lugar Eh... What the fuck Una granadita aquí, por favor Perfecto Johnson Buen champú Vamos a avanzar hasta allí Cabral Aquí Joder, he temblado hasta la cámara, tío Bueno, en teoría queda bueno Que el mito entero Nos hace una guardia Y tú escali no lo ves Vamos a poner a Vader Que tiene una puntería Hostia, la guardia Mierda, que poco ha faltado Joder, Vader también tiene suerte, eh En otro vídeo que grabé Se comió dos guardias el tío Y no le dio ninguna Tomar Te necesito ¿Crees que puedes acabar Con el pendejo este? Sí, ¿verdad? La próxima vez le doy Pero puede que no haya próxima vez ¿Ves? No, no, no le doy la puerta Ni de coña Peter Te vas a poner aquí ¿Qué vas a distalar armas? Al estar herido pierde muchísima puntería Tobar No, no voy a hacer la de La de Schwarzenegger Que nos pasó con Schwarzenegger Muy bien Vale, pues todavía nos quedan más bichos Esto no está Finiquitado Vale, no ves nada Vader Vader, el barman Aquí no parece que haya nada Me dirijo allí Y aquí tampoco Me voy a meter aquí A la orden, comandante Y tú, vente para acá Voy Mierda Hostia, menos mal Hostia, menos mal Hostia, veis, vea uno Hostia, 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 vea uno